Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anheda, tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú De la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Y porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, te damos las gracias Gracias, Cristo Oh, te damos las gracias, Cristo Oh, te buscamos solo a ti en esta mañana Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú De la sombra de tus alas De la sombra de tus alas Y yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Y por eso te doy las gracias Gracias, Cristo Te damos las gracias Gracias, Cristo Gracias, Cristo Y te damos las gracias Gracias, Cristo Y porque tu diestra Me ha sostenido Oh, 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 tu diestra me ha sostenido Hasta este momento Hasta este momento Me ha sostenido Me ha sostenido Y gracias, Cristo Me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, que no se me olvide Que tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me mostraré Mi alma está pegada a ti Y porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me sostienes a cada instante Me sostienes a cada instante Me sostienes en cada momento Y me sostienes en cada instante Y me sostienes en cada momento Y me sostienes en cada instante 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 Y canta sobre mí Y me sostienes en cada instante